En respuesta a los locatarios de la zona centro que se quejaron de los inmuebles a punto de derrumbe, Irán Álvarez de la Rosa, director de Protección Civil, informó que hay dos opciones en torno a esta situación. La primera es la reparación por parte de los dueños o la demolición. Mencionó que el problema aquí es que en la mayoría de los casos no se tiene a quien recurrir para que se les responsabilice. Sin afirmar si la dirección dará solución a este asunto, Irán Álvarez mencionó que lo que podría corresponder a ellos sería la demolición, algo que representaría un gasto de recurso que aún no se tiene. Añadió que además esto requeriría de un proceso legal que tiene que ver con la notificación de la propiedad, acciones que ya realizaron y quizá donde podría entrar la Universidad de Guanajuato, pues ese ya quien suele quedarse con los predios. Aquí desafortunadamente la mayor parte de las viviendas que están en malas condiciones no tienen dueño, están abandonadas. ¿Cuál es el problema? De que no tenemos a quien recurrir y para poder demolerla, no tenemos recursos como protección civil y pues no se lleva un proceso legal porque no nada más es llegar a tumbar, sino se debe notificar, lleva un proceso. ¿De cuánto es el proceso? Híjole, pues es que hay que buscar la propiedad, porque hay un acuerdo que se tiene con la Universidad de Guanajuato, que todos estos predios pasan a ser parte de ellos. El director de protección civil contabilizó que son 43 inmuebles en la zona centro los que presentan este problema, algunos de 160 metros hasta 400 metros cuadrados, por lo que dijo no es posible hacer el cálculo del costo que podría representar para la dirección demoler estos inmuebles. Iram Álvarez mencionó que la demolición de estas estructuras podría representar la generación de otro problema. Aquí lo único que estamos haciendo también es no dejar un problema más a la población, ¿por qué? Porque podemos llegar a demoler o se invita a demoler y se quedan los predios baldíos solos y ahora se hace otro problema. La generación de fauna nociva, la generación de basura y esto lo podemos encontrar en los puntos de Galeana, aquí sobre Nicolás Bravo, pueden ver Albino García, o sea son en varios puntos donde podemos encontrar este tipo de problema que de lugar de ser un beneficio pues a veces si sale contraproducente. Con imágenes de Juan Carlos Sontiveros para Vía Noticias, Marina Plaza.